Hola señora bonita, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Les cuento que ya estoy en casa, ya tuve un día muy productivo en mi trabajo y ya estoy en la casita, gracias a Dios. Safe and sound. Les cuento que cometí un error, no sé si lo abrí, lo sabrán ustedes, pero el otro día fui a comprar a Walgreens una máscara de pestañas, esta que anda viral en redes sociales, entonces la quiero probar. Y me quise comprar este que es un nuevo concealer, pero el que compré era muy como amarillento para mí, entonces siento como que no me gustó mucho. Bueno, les digo que no me gustó mucho, entonces me estuve comprando este y este, supuestamente yo el otro día, pero el que había agarrado era brown, era café. Entonces yo lo abrí todo, yo lo abrí, así como lo voy a abrir ahorita, lo abrí, bueno no, lo abrí más feo, lo abrí. Y cuando lo saqué y lo destapé y lo abrí, vi que era café, pero este ya estaba todo destrozado, entonces yo pensé que no me lo iban a cambiar y adiviné qué, el manager, la manager que estaba ahí, súper buena persona, muy amable, me dijo, sí, llávalo a la caja y ahí te lo cambian. Ya cuando estaba en la caja, la cajera no me lo quería cambiar, pero yo le dije que ya había hablado con la manager y que la manager me dijo que sí, que lo trajera ahí y que ahí me lo cambiaba. Y ella estaba necia que no, pero bueno, me lo cambiaron y tal vez también si la manager me hubiera dicho que no, yo hubiera entendido porque no traía el paquete, o sea, también yo. Pero ya me había dicho la manager que sí, entonces porque la otra me quería decir que no, no entendí, pero bueno. Mañana sí vamos a probar este, este sí es negro, está supuestamente como trae bastantes pelitos, y no sé si van a poder ver, miren, trae como bastantes pelitos, entonces supuestamente eso hace que entren muy bien en tus pestañas y te las deje bonitas. Este sí son blancos, este sí es negro, entonces muy bien. Este es el Panorama de L'Oreal. Yo utilizaba el, ni me acuerdo cómo se llama, pero era otro que yo utilizaba, y desde que compré ese no lo cambié por nada del mundo, hasta hoy que voy a probar este. Y este pues es el concealer, es uno de True Match. Este es uno de L'Oreal también, un True Match de L'Oreal también, entonces vamos a ver este combo, cómo nos ayuda para, pues sí, para el diario, porque yo solamente utilizo corrector, bueno, crema hidratante, protector solar con tint, con color, protector de ojeras y rímel. Entonces vamos a ver si nos funciona este combo para esta semana, lo vamos a probar mañana. Ya llegué a la casa, les digo, ahorita me voy a poner, en lo que los niños juegan un ratito en la ducha, me voy a poner a lavar lo que tengo que lavar, y ya después me voy a ayudar los sabios allá. Entonces vamos a poner las manos a la obra. ¿Cómo les fue a ustedes en su trabajo, en su escuela? Espero que hayan tenido un maravilloso día. Ay, mi cariño no comió otra vez. Ay, mami, mami. Para mois. Mami Y Gracias por ver el video 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 You know what they say Don't break up about what you have Be careful and be humble Otherwise you should be ready to stumble You know what they say You should not be humble You should be humble Keep walking your way Don't break up No matter what you have Even when you fall Don't break up You should be humble 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 Played down You should be humble You should be humble Aclarármelas un poquito más Porque las tengo manchadas Ahora en adelante me van a andar vigiando las axilas Para ver a qué momento me las ven Entonces Ángel piso la orden Y en lugar de pedirme uno, él pidió dos Pero bueno, ahí está eso También pedimos shampoo de May Hola bebé ¿Quieres más galleta? Otro El último, ok El último, ok Y una para ti, ok Una para May También pedimos shampoo para May Y esto que May ha estado esperando Que son audífonos, miren Porque se le olvidaron lo que lleva a la escuela Entonces estuvimos comprando audífonos ¿Cómo mi amor? Ah sí, así está dulce Ajá Vaya apúrense Apúrense mi amor Los perros un día que lo guardamos ahí en el storage Rompieron esto Son bien traviesos estos perros La verdad Entonces ya no lo vamos a ocupar Y aquí vamos a Los niños van a poner los ladrillos aquí Para después llevárnoslos para allá Ok, hagan eso Pregúntele a papá cuántos necesitan Mami, papi, 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 papi Papi, papi, papi Papi, papi, papi Una ¿Cuántos? Mira, aquí quieres Dijo todos Toro, ¿quieres? Dijo todos Dijo todos Ahora vamos a descargar esto Ay, está apestado Esto yo lo puedo hacer Ok Mira Uy Los dos, espérate, May Los dos Vale Tito, ¿qué tal si tú empujas aquí? Empuja aquí Espérate, May Espérate Empuja, empuja Dale, dale, dale Empuja No, ahorita los van a ayudar a papi a descargarlos Ok, sácalos entonces Con cuidado, Angelito Uno por uno No, ahí en la cosa negra lo tienen que poner, mi amor No puedo quitarlo Matías Desapareció Sí, desapareció Vaya, apúrese, Angelito Yo los escaneo, ¿ok? Cuidado, se va a hacer otro bubu Es como yo Es como que yo estoy escaneando los ladrillos, ¿no? Como acá se gastó uno Voy a ir por más Déselos a papi estos Ajá Quiero mamá Sí, pero yo voy a ir por más Sí, agarra aquí No, aquí a papi Jugamos afuera Y Matías no No está Matías Tito, ven, apúrate Hombre, aquel sí se distrae Tito De ahí, mamá De ahí, mamá Falc Yo voy a poner Otra bubu Sí, pero Bueno Así quedó Ya medio le arreglamos ahí Hicimos ahí como una jardinerita Para que los perros no escarben Y allá están los niños Tenemos que comprar las luces allá Porque No tiene mucha luz A ver si compran las luces para allá Vean ¡Gracias! ¡Gracias!